¿Qué es el Hospital General de Jalpan? El Hospital General de Jalpan es una unidad médica que atiende principalmente especialidades básicas, como los servicios de ginecología y obstetricia agregados, otros servicios como es modiálisis, como es el servicio de clínica de heridas. La clínica de heridas beneficia a la población principalmente porque no tienen un gasto de bolsillo. Están llegando al Hospital General de Jalpan, ya no gastan con sus familiares, ya no gastan el transporte a la ciudad de Querétaro. Se quedan aquí, es más cómodo para ellos, es cerca de su domicilio. El ahorro, la economía familiar principalmente es muy grande para ellos. La tarjeta Salud Contigo se ha estado promocionando en este hospital y es de gran utilidad para el usuario, pues únicamente basta con presentarla. Nosotros ya sabemos que no tiene ninguna otra derechoviencia, lo que facilita y acorta los tiempos de atención en este hospital. Los invitamos a tramitar su tarjeta Salud Contigo en los módulos de aquí de la región serrana, la cual les va a ayudar a recibir su atención de salud en todos los hospitales y centros de salud de los cuatro municipios Jalpan, Pinal de Amoles, Arroyo Seco y Landa de Matamoros. ¡Gracias!